Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que como todas las semanas estamos presentando desde Argentina para todo el mundo y le agradecemos a las televisoras que retransmiten este programa en América Latina y por supuesto también pueden verlo a través de nuestra página web resumelatinamericano.org Hoy vamos a hablar de la megaminería, de esa herramienta que utilizan las transnacionales para seguir adueñándose de los minerales, del agua, de todo lo que hace a la soberanía de un país y en Argentina obviamente no estamos exentos de eso y está el caso ya de muchos años de lo que ocurre en Andalgalá, en Catamarca Recientemente hubo una nueva asamblea, un nuevo aniversario de la lucha que ya lleva realmente décadas de pelear en la defensa del agua y ahora hay un tema que es urgente que es que quieren enjuiciar a Aldo Flores que es un militante de la asamblea del Algarrobo y de toda la lucha que viene protagonizando el pueblo catamarqueño de Andalgalá Aldo Flores es un sociólogo, maestro, se recibió de maestro en Catamarca y en el 2019 tuvo participación activa en la lucha cortando las rutas con el pueblo de Andalgalá Lo han detenido en varias oportunidades y se lo acusa de desobediencia a la justicia y de generar varios tipos de delitos por estar peleando en la calle y en las rutas Lo quieren llevar a juicio y él obviamente tiene toda la defensa de la asamblea del Algarrobo y del pueblo de Andalgalá Esto se enmarca en la lucha que está librando el pueblo de Andalgalá para que no les roben el agua, el oro y la plata El oro y la plata que están en el cerro Aconquija y que estas tres nacionales, Yamana, Gold, Glencore y Newmont vienen operando y generando todo tipo de devastación Aldo Flores va a ser defendido por el pueblo, no nos quepa la menor duda pero el problema es que como Aldo Flores hay una cantidad enorme de militantes que han sido judicializados, reprimidos y en cada marcha el pueblo de Andalgalá vuelve a vitorear sus nombres y vuelve a decirle a quienes desde la estructura provincial del gobierno y también desde el gobierno nacional intentan generar con la megaminería una forma de seguir acumulando dinero a costa del sufrimiento y del vaciamiento de nuestro país Por eso que es importante visibilizar la lucha de Andalgalá por eso que es importante defender a sus militantes y esto es lo que vamos a tratar de hacer todos estos días que obviamente está en marcha esta posibilidad de juicio contra Aldo Flores de visibilizarlo en resumen latinoamericano y de salir en su defensa Para conocer mejor lo que es la lucha de Andalgalá vamos a ver un documental del colectivo Semillas que habla precisamente de todo lo que significa la resistencia popular del pueblo allí en Andalgalá a laronewología a los empresarios la v傾 Música Sintetizar en una imagen el sentido de la lucha, digamos, ¿no? El algarrobo, bueno, surgió el nombre porque estábamos justo debajo de un algarrobo y yo supongo que fue un instinto hasta primitivo porque me imagino que los originarios de la zona también utilizaron al árbol para las primeras, digamos, conglomeraciones de gente o para reunirse o para hacer un fuego. América Latina, bella y de ojos negros, madre y virgen, rica y pobre, sumisa y revolucionaria. 500 años lleva transfusionada, regalando vida a quienes más tienen y hambriendo a su pueblo en ese ejercicio. Y es cierto, tenemos nuevamente elecciones Pero la pregunta no es si el nuevo presidente será bueno o malo. La pregunta, mis queridos alumnos, es ¿De qué banderas van a vestir ahora su caballo de Troya para continuar con el saqueo? La pregunta es, ¿qué banderas creará el pueblo para defenderse? Empezamos el 14 de diciembre y Aldo decía el tercer día bueno, vámonos de acá que en realidad estaba planificado para el 3 de enero entonces me acuerdo que estábamos con Arturo Rodríguez y Arturo dice, no, acá ya nos plantamos y no nos vamos más porque si aflojamos ahora va a perder la energía entonces que no aflojamos nunca más que no era simplemente la cuestión de Andalgalá era de la lucha de todas las asambleas que se daban en el país y ese día, bueno, fuimos con la expectativa de ver la película y contagioso, ¿no? para que alguno por ahí en otra parte del mundo viendo cómo se inicia la asamblea de Algarrobo también tenga la ilusión de empezar también junto a nosotros para que seamos más un programa de hacer un corte para los primeros días de enero y después de ver esa película dijimos, no, hagámoslo ahora se me ocurrió, ¿no? en ese momento y lo aconvoqué a la gente como siempre digo fue la idea de una persona pero, bueno, adhirieron los otros y al otro día aparecimos acá dos personas y enseguida apareció otro y a la tarde, masi, 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 masi acá estamos en el Cerro Chelemín vinimos con, eh... vinimos once personas, este... hay gente de diferentes países y la idea era mostrar, digamos el lugar que están defendiendo que muestre, digamos, lo que es el nevado, ¿no? que es el santuario de la naturaleza y, bueno, ¿no? más o menos mostrar donde... donde está la minera donde está el pueblo la distancia que hay para que la gente que vea esto se dé una idea de... de la magnitud, ¿no? que significa querer hacer un mega emprendimiento como Aguarrica, ¿no? si tenemos allá en aquel cono este... allá atrás, este... esta Aguarrica está a 17 kilómetros del pueblo también lo pequeño que es esta ciudad, digamos, ¿no? lo poco que puede importarle esto, ¿no? a los capitales que vienen a invertir acá o sea, para la Billington que es la dueña de Pilseado 16 que es la zona de cateo que está sobre el pueblo creo que no les importa, digamos, borrar el hermoso Andalgalá, ¿no? no sé si usted ha tomado conocimiento que en los últimos días en nuestro departamento de Andalgalá hay, de alguna manera, un corte de ruta en el acceso a uno de los distritos pero que es donde... lugares por donde accede una de las empresas mineras ¿usted está apoyando también de alguna manera este corte? total y absolutamente es un derecho del pueblo en defender la vida, la dignidad y el derecho a que al no desarraigo de sus lugares de origen defiendan ese lugar porque si no defendemos ese lugar no estamos defendiendo la vida no estamos defendiendo la dignidad y no estamos defendiendo el derecho de un pueblo a su autodeterminación estamos embarcados en una lucha a lo largo de toda América y diríamos de todo el mundo de los pueblos originarios que compartimos una misma cosmovisión en cuanto al territorio que es la base espiritual de nuestros derechos sin territorio no somos nada y lamentablemente los estados a nivel mundial lo que hicieron es debilitar y licuar el concepto de territorio de todos los habitantes de Batidos y en nuestro caso específico con la enajenación del uso y la tenencia de la tierra nos han ido sustrayendo nuestros territorios con distintas metodologías a lo largo de toda la historia y estamos en esa recuperación sin cosmovisión no tenemos concepto de territorio y sin territorio no podemos desarrollar cultura ni nos podemos desarrollar como pueblos o sea que la única forma posible de desarrollo humano es devolverle a comunidades y pueblos la autonomía la autodeterminación y la libertad en el ejercicio de sus gobiernos en sus propios territorios esto es una revolución cultural revolución de pueblo o sea desde la cultura tenemos que renacer y en eso no tenemos que escatimar esfuerzo ni tener miedo por la vida ni por la pérdida de la libertad tenemos que poner absolutamente todo en defensa de lo que creemos porque si no el mundo que le toque vivir a quienes nos siguen sea nuestros hijos nuestros nietos los que nos descan en todo esto va a ser imposible entonces esta es una lucha que va mucho más allá de lo que la gente supone no es una lucha por el poder ni de los espacios es una lucha por una filosofía de vida y por un un nuevo mundo una nueva sociedad de hecho nosotros los de mi generación ya no vamos a cambiar nada pero si podemos difundir en la semilla para que quienes vienen lo cambien con nuevos códigos con nuevos conceptos y con una nueva cosmovisión que no es nueva es la vieja cosmovisión de interdependencia entre todos los elementos de este cosmo cosmo es orden y cosmovisión es la visión que tenemos del orden mientras que seamos sujetos a órdenes constitucionales órdenes jurídicos financieros órdenes económicos y administrativos el cabo va a ser cuando volvamos a nuestra frente y tengamos la visión del orden que nos manda la naturaleza entonces seremos libres seremos independientes y podremos desarrollar nuestra cultura más o menos las problemáticas que sabemos nosotros los jóvenes de lo que causa la minería la división social la pelea entre vecinos la pelea entre amigos familiares la contaminación el robo la censura la censura de los medios de comunicación la compra de los medios de comunicación hablábamos de como que se ha creado un estadio un estado como que se nos ha reemplazado al estado por un estado minero en Belén pasan 40 camiones por día más o menos muchos con cal cemento aceite nafta cianuro entonces se volcaron dos camiones en dos meses contaminando todas serían las napas del río ¿qué pasaría si mañana viene un camión con cianuro se vuelca nos tenemos que ir toda la ciudad ¿cómo le explica a un padre un abuelo a un nieto a un hijo a un sobrino yo estuve en la ciudad y no hice nada para defenderte ¿me entiendes? ¿qué le contesta un padre a un hijo que le viene y le pregunta papá ¿qué pasó? que nos tenemos que ir desde ese lado es como que lo estamos mirando más nosotros o sea más que todo que defiendan su futuro y el de sus hijos porque es lo que más depende o sea el día de mañana va a faltar el agua y se va armáticamente la guerra y sabemos que acá la desperdición es como si fuera nada el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el 12 de febrero llega la fiscal un día a la mañana con una orden de desalojo nos sentamos en la ruta para impedir que esto sucediera como un último recurso y bueno las fuerzas del grupo Punturmas la policía tanto local como la gente de infantería comenzó la represión apostando lo que sea o sea si no te podían levantar te golpeaban te tapaban la boca o sea te aplicaban cualquier forma de de tortura la policía una vez que pasó la máquina tiró gases dentro del agarrón y comenzaron a disparar ¡Basta! 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 ¡No a la vida! ¡No a la vida! ¡No a la vida! Hoy el pueblo está pidiendo la renuncia inmediata al interés. La policía de Catamarca ha venido a deprimir de una manera malvada que el gobernador de la provincia nos ha despreciado como pueblo, que nos han creído que todavía estábamos dormidos, Andalgalá se despertó, escucharon a todos los hermanos que estaban peleando allá en el corte, se sintiendo, ¿qué creen? Que ya nos destrozaron la lumbrera, ahora nos van a destrozar el nevado, están equivocados. El pueblo de Andalgalá despertó y está de pie, y es hora de que defendamos. ¡El pueblo unido jamás se ha vencido! ¡El pueblo unido jamás se ha vencido! Y realmente lo que han conseguido es extraordinario, por eso yo lo primero que quiero señalar es felicitarlos a todos los andalgalenses por la voluntad de lucha por defender su salud, su derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, su derecho a la dignidad, a que no los pisoteen. La verdad, les quiero transmitir mi felicitación y de muchos organismos de derechos humanos y gente comprometida en todo el país que los está apoyando. Compañeros de Mocás y Vida Campesina aquí presentes para aprender de esta lucha que es un ejemplo para todas las luchas populares en nuestro país y en Latinoamérica. Un pedido al pueblo, ellos no se van a ir de acá si nosotros nos vamos antes. Esta plaza, esta tierra, estos cerros son nuestros. Andalgalenses por nacimiento, por opción, es nuestro. Los forreanos son ellos, los que vienen a destruirnos son ellos. Y son ellos los que se tienen que ir por esos pueblos. Por favor, no nos vayamos de la plaza. La plaza es nuestra, el pueblo es nuestro y hay que salir a defenderlos día a día con el trabajo, con el apoyo al vecino. Todo eso lo tenemos que hacer nosotros. El pueblo está despreocando a la consciencia de que el pueblo tiene el poder y el poder no lo va a atacar el Intendente Lidari. El poder es nuestro. ¡Viva Andalgalá! ¡Viva! ¡Viva Andalgalá! Bueno, y ahora vamos a un intervalo y seguimos con resumen latinoamericano. ¿Qué es el resumen latinoamericano? Bueno, y ahora en resumen latinoamericano vamos a hablar de Haití. Porque precisamente por estas horas se está realizando un tuitazo mundial de visibilización de los crímenes que se vienen cometiendo contra los comunicadores y comunicadoras populares de Haití. En lo que va del año ya van 19 periodistas asesinados. Y en ese marco, en el marco de la insurrección popular que el pueblo haitiano está librando desde hace años, pero que en estos últimos meses se ha acrecentado pidiendo la salida del gobierno del primer ministro Ariel Henry y de que no haya intervención extranjera en Haití y que haya una solución haitiana para el pueblo haitiano, vamos a escuchar a nuestro compañero Enri Buharalén del Comité Democrático haitiano en una vibrante intervención que tuvo recientemente en el encuentro de comunicadores y comunicadoras antiimperialistas de nuestra América. Vamos a escucharlo, Enri. Entonces, para nosotros en Haití, yo después de 20 años de corresponsal de resumen latinoamericano podemos decir que son muy pocos medios alternativos que hablan de Haití sino cuando ocurre un terremoto, el asesinato de un presidente, un huracán, etcétera. Muy pocas veces, muy pocos medios se han dedicado a esto. Tele-Sura es uno también de los medios que habla de Haití. Ahora bien, estamos hablando recién, estuvimos hablando recién y me solidarizo plenamente con Patricio y la solidaridad no es solamente de palabra sino entiendo también el marco en el cual Patricio ha descrito lo que está pasando en Chile. En mi país, desde enero hasta hoy tenemos registrado el asesinato de 13 periodistas. Para poder entender esta situación tan gravísima me van a permitir poner en contexto esto. Primeramente, ¿qué es Haití? Haití es una neocolonia perfecta de los Estados Unidos una neocolonia creada a partir de la primera ocupación militar norteamericana de Haití desde 1915 hasta 1934. A partir de ahí, ellos han impuesto estructuras en todos los campos, en todos los campos. Al servicio exclusivo de los intereses del imperialismo norteamericano y sus aliados y la pequeña élite repugnante de Haití. Y también han asignado a Haití un rol en la división internacional del trabajo que es el país productor de mano de obra súper barata. Y sabemos muy bien que Ballestine planteó un sistema mundo conformado por países centrales y países periféricos y nosotros en Haití solemos decir que Haití es un país periférico de la periferia. Ahora bien, ese sistema neocolonial es la base explicativa del enorme empobrecimiento del pueblo haitiano. No es cierto decir que Haití es el país más pobre, es el país más empobrecido. Es otro elemento. Ahora, ¿por qué ese ensañamiento contra el pueblo haitiano? Ahí me van a permitir plantear un elemento histórico fundamental. Es el único lugar en el mundo donde los esclavizados y las esclavizadas protagonizaron una lucha victoriosa contra la esclavitud. Y la revolución haitiana, además de ser una revolución anti-esclavista, fue una revolución anti-colonial, anti-racista, anti-patriarcal. Y también, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo también? Que había planteado por primera vez lo que hoy hablamos de pensamiento decolonial. Porque cuando nuestro libertador de salir dijo, no vamos a decir República de Sedomén, de Santo Domingo, el nombre de la colonia, si nos vamos a retomar el nombre de Haití, porque es el nombre que habían dado los verdaderos, los primeros habitantes de la isla que fueron exterminados por la colonización espalhola, eso es un acto decolonial y revolucionario. También fue una revolución internacionalista. Es una revolución que ayudó a Miranda, a Bolívar en dos oportunidades, con armas, municiones, dinero, víveres, imprenta y voluntarios. Centenares de haitianos murieron para la independencia de Venezuela, de Ecuador, Colombia, etc. Haití representa, de alguna forma, con esta revolución, también un faro para el mundo negro, para esos africanos que fueron capturados, trasladados sobre los buques negreros, en condiciones inhumanas, llegando a la isla, fueron vendidos para ser esclavizados y después transformados en negro. Otro acto, otro acto inconmensurable, importante de la revolución haitiana, es cuando en la constitución nuestra de 1805, de salir y suponer en el artículo 14b, cualquier ser humano que quiera habitar este suelo, cualquiera sea el color de su piel, será conocido bajo la denominación de negro, todos somos negros. Lo que significa que de Salinas entendió claramente que la categoría de negro colonial de negro era el sepulturero de la categoría colonial llamada blanco, tal como Marx entendió que el buletario es el sepulturero del burgués. Entonces, Haití hizo esa entrada en la historia, golpeando fuertemente, ¿a qué? Al sistema hegemónico. Y hoy, ¿qué pasa en Haití? Hay una insurrección popular que ha puesto en jaque el sistema neocolonial. Hay una crisis de descomposición de ese sistema. Para poder mantener, ahí hay que entender el asesinato de periodistas, la cantidad de bandas ligadas al imperialismo y a las clases dominantes haitianas y los funcionarios que están asediendo al pueblo haitiano, golpeando, masacrando, violando. ¿Con qué intención? Tratar de doblegar la espina dorsal del campo popular. ¿Qué? Es en ese sentido que nosotros decimos que la descomposición del sistema neocolonial y la insurrección popular traducen una cosa muy clara en Haití. Los de abajo no quieren seguir viviendo como antes y los de arriba no pueden dirigir como antes. Es por eso que nos amenazan ahora con una nueva intervención misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití que impusieron desde 2004 hasta 2017 que masacraron, lloraron niñas de 12 años, masacraron bebés, impusieron el cólera que mató a más de 30 mil haitianos y un millón fueron infectados. Entonces quiero decir que el asesinato de esos 13 periodistas hay que ubicar esto en el marco de esa insurrección popular. Y un sistema en descomposición que ya no admite parches. Y acá les anuncio no por un problema de fanatismo, de idealismo puro. No hay posibilidad de resolver este problema sin una solución haitiana a la crisis haitiana. Ninguna intervención extranjera va a ayudar. Al contrario, desde 1993 hasta esa fecha tuvimos 10 misiones militares. En vez de solucionar han agravado los problemas. El pueblo haitiano es consciente de esto. En la escala movilización nosotros llevamos una táctica, una estrategia de lucha que se llama P-I-LOC en Creón, país bloqueado. Eso lo vamos a seguir haciendo. Y por eso aprovecho ese espacio también para poder pedir una solidaridad plena y activa con el pueblo haitiano. Nadie va a luchar por lo que no entiende. Nadie va a morir por lo que no ama. Es por eso ese espacio es importante. Esos espacios son importantes para escuchar también la voz de Haití. Hay muchas cosas para decir. ojalá realmente que ese esfuerzo de hoy no termine acá. No termine acá. Ojalá que podamos seguir poniendo cosas, avanzando, conociéndonos como decía Carlos recién. Es mejor esto. Pero también diagramar líneas, soluciones superadoras para poder golpear realmente como algún compañero dijo recién, el imperialismo también está en crisis. Hay un nuevo mundo que está surgiendo, pero este mundo para que realmente sea real hace falta tener en cuenta las luchas populares. ayudar realmente con tener una solidaridad plena para derrumbar ese sistema en cualquier rincón del planeta. Porque como bien dijo Fidel Casco, una especie está en peligro en la especie humana y es el capitalismo y es el imperialismo los responsables de esto. Entonces, nosotros en Haití, al derrumbar el sistema neocolonial, al construir un sistema tal como nosotros lo hicimos en 1804, estamos llamando, estamos determinando una nueva independencia. Queremos una nueva independencia y la definitiva. Abrazo a ustedes, saludo de todo corazón a ustedes y les digo como nosotros debemos decir, hasta la victoria siempre. Gracias. Y esto es todo por hoy, nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano. ¡Suscríbete al canal!